Cargo un backpack grande como el 23 Soy Jordan jugando para el 9-3 Mi mamá me dijo dale a 3DT Mi primer millón mami va para usted La automática dispara como combo de paqueado Te esperamos con la UC y el GT azul parqueado Ando con dos locos con la clock endemoniado Cuando me ven en persona terminan todos meados Y si, papi me avisa cuando te monten un beat Me escriba 3 push lane mientras no lo haga así No tire mierda porque no aguanta la presión Hablan tanto de calle no conocí en el palentón No ando con perquines que anden metido en la blanca Así coseado cuando me topa bandera blanca Fuck pa' los tuyos sabes que ninguno me aguantan Se creen maleantes pero son todos fantasmas No llego enmascarao llego el que lo manda Te pego tres tiros por el pico la demanda Te gusta el tuyos si tuyos si usa mini falda Tu eres una pussy la UC le va a dar banda La gloss siempre anda activa Tengo siete balas con la letra Pa' los toy que me quieren ver mal Dale tirenme que no van a aguantar Tu ser Chau Chau